¿Quieren fiesta? ¡Sí! ¿Quieren bacharla? ¡Sí! ¡Me amo! ¡Trulla, que presenta a Trulla! ¿Lo esto es? ¡Listo! Que, 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 que ¡Que, que, 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 que! Quedó, quedó, quedó Que no se pare, no, que no, que no, que no se pare, no La fiesta ya empezó ¡Sí! ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Y la gente quiere bailar hasta que amanece ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Y la gente quiere bailar hasta que amanece Fiesta mujer buena, todos se están brindando Todo esta gozadera se amanece bailando ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Y la gente quiere bailar hasta que amanece ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Y la gente quiere bailar hasta que amanece Que venga las mujeres pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora con el rompecinturas Que vengan las mujeres pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora con el rompecinturas Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere bailar hasta que amanezca Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere bailar hasta que amanezca ¿Qué hacer? Que me la prestes una noche que la lleve A pasear en mi coche, que vayamos un rato Al cine o al teatro Dime qué pasa si solo como amigos andamos de la mano ¿Qué pasa? Que le compre un vestido y que baile Toda la noche conmigo, que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime qué pasa si es buena mujer Y yo solo su amante Yo no soy ese lobo, no, no No voy a devorármela Yo no voy a desfilar sus carnes Ni enviarte su cuerpo Yo no soy ese lobo, no, no Yo no voy a robártela Mira, yo no voy a devorarla No debes preocuparte Yo no voy a devorarla No lo voy a devorarme Yo no voy a devorarme Y yo no voy a devorarme No voy a devorarme Esta vez las cosas no se dieron como se dan siempre Esta vez y por primera vez el juego no es igual Esta vez tú no serás quien tenga que cambiar la cara Y tendrás que pedirme perdón por tu mala jugada Esta vez he sido yo y te juro que ahora me arrepiento Y no creas que encontré placer en olvidar tu piel Yo vi un fracaso en otros brazos Y ahora tengo que decir lo que dijiste tú Amor perdóname Soy tu amor infiel porque no fuiste fiel Si pude perdonar, amor perdóname Tratemos de olvidar que aún se puede dar Seremos dos valientes frente al que dirá Amor perdóname Yo soy tu amor infiel porque no fuiste fiel Si pude perdonar, amor perdóname 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 Pues ahora lucharemos para poder olvidar Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder Aunque quisiera junto a mí hasta el final Cariño mío, cariño mío, cariño mío Pero tenemos que nadar contra corriente Pues ahora lucharemos para poder olvidar Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder Aunque quisiera junto a mí hasta el final Cariño mío, cariño mío, cariño mío Cariño mío, cariño mío, cariño mío Trunereros ¿Quieren joda? ¿Quieren pachanga? Pues bueno, ahora al descontrol El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella de mi abuso o no El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella de mi abuso o no ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensándote diariamente Me queda decirte así No, no Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Jugaste conmigo Solo estoy La noche se hace más larga así Yo me la paso pensando que Jugaste conmigo Allá ¡Pachanga! 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 Yo podré alcanzarlo y darlo todo por ti Porque eres para mí lo que nunca presentí Y podré construir caminos llenos de paz Porque eres mi soñar, mi sonrisa y mi cantar Construiré contra el mundo entero al fin Ilusiones, castillos en el aire por ti Y la soledad, soledad, no existe más No existe más Porque llenas de mi vida De ternura y alegría Y la soledad, soledad, no siento en mí No siento en mí Porque siempre tus recuerdos están conmigo aquí Eres mis noches, eres mis días Eres tú la locura mía Eres mi aliento, eres mi abrigo Porque a partir de ti sé que he vivido Ella mintió Ella dijo que me amaba, no era verdad Ella mintió No me amaba, nunca me amó Y dejó que le adorara Ella mintió, ella mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel Es tu vanidad Ella mintió De todo el amor que jurabas Jamás hubo nada Yo fui simplemente uno más que la amaba Mentiras, todo era mentiras Le quedan las huellas De falsas caricias que me estremecían Oye, tú lo querías Aquí lo tienes Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa ¡Adiós! ¡Adiós! Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa ¡Adiós! No es la primera vez Que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita dos horas Y aumenta mi soledad No es la primera vez Que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena Ya sé que con él tú me engañas Cambias mi amor Por un extraño Y para ti Él es un sabio Mientras que yo Sufro en silencio Todos los desprecios Que uno a uno Día a día Noche a noche Vas haciendo Me cambias mi amor Por un extraño Y para ti Él es un sabio Mientras que yo Sufro en silencio Cada beso que me vas negando Y ya detuvo que estás Robándome 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 Adiós Chicas y muchachos ¡Uno más! ¡Vamos! ¿De qué lado estás? ¡Tru-la-la! ¡Uno más! ¡Con tru-la! ¡Tru-la! ¡Uno más! ¡Para todos los tru-la-la! ¡Tru-la-la! ¡Con tru-la! ¡Tru-la! ¡Que sante que vale que grite con gozo y la fiesta va a empezar! ¡Que sante que vale que grite con gozo y la fiesta va a empezar! ¡Que sante que vale que grite con gozo y la fiesta va a empezar! ¡Que sante que vale que grite con gozo y la fiesta va a empezar! ¡Que sante que vale que grite con gozo y la fiesta va a empezar! ¡Que sante que vale que grite con gozo y la fiesta va a empezar! ¡Que sante que vale que grite con gozo y la fiesta va a empezar! Llévame, hazme preso en tu jardín, apodérate de mí al amanecer Llévame, quítame esta tentación que me muero por besar tu piel Llévame, llévame a tu habitación, dame leña en tu rincón, acaríciame Llévame, emborrachame de amor, hazme tuyo y una y otra vez Aventurera, altanera, linda y peligrosa, bajo el eco de tu risa, loca, bríndame tu boca con sabor a miel Aventurera, déjame ser libre en tu rosa, guárdame en tu corazón, celosa, niña, niña hermosa Aventurera, guárdame de amor ¡Al toque! ¡Ay, ay, ay!